Bueno, quisiera agradecer, partir por agradecer a todas las personas y privadas que hoy día han colaborado con la ayuda de las personas afectadas por los incendios en la quinta región. También agradecer a todas las organizaciones civiles y hoy día el representante de Rodrigo que tenemos acá con nosotros en el panel y que nos pudo un poco aclarar mejor cómo está llegando la ayuda de las personas. Y también quiero agradecer el compromiso que ha tenido mi partido Evópolis en este proceso. Hoy día tuvimos presente al diputado Andurraga, al diputado Tuiti, a la concejala de Concon María José Aguirre, quienes estuvieron in situ en el lugar precisamente para ver en qué forma pueden ayudar con políticas públicas y a los vecinos directamente. Por el tema de las tierras también, como bien explicaba Rodrigo, que es bien complejo.